3, 2, 1, 0 Te prometen mucho amor, pero Cachaco te trae mucho mas Y esto es en serio, quiero que confieses en mi, te lo digo yo Ok Déjame amarte una vez mas Algo te quiero expresar Mase, mase, mase Sabes que te quiero, eso aquí es verdad Y no lo debes tu dudar Porque bien sabes que te quiero Te quiero Con sinceridad Te necesito Te necesito Y no lo debes tu dudar Tu eres tan pretty como la flor, oye me ya Lumina mi noche y me empieza a tentar Quisiera ser el que te ama, el que te besa Y si no lo puedo, yo lo voy a intentar y darle Tu eres tan pretty como la flor, oye me ya Lumina mi noche y me empieza a tentar Quisiera ser el que te ama, el que te besa Y si no lo puedo, yo lo voy a intentar Sabroso el amor que tienes Pero cuando me tengas tu te va a enloquecer Sabroso el amor que tienes Pero cuando me tengas tu te va a enloquecer Si me traes un policial no me va a detener Si hablas de esto no te van a creer Y si no lo entiendes yo te lo aclarare Y si no lo escuchas te lo repito otra vez Más amor, más amor, oye me ya Más amor, más amor y no me contestas Tu eres tan pretty como la flor, oye me ya Lumina mi noche y me empieza a tentar Quisiera ser el que te ama, el que te besa Y si no lo puedo, yo lo voy a intentar y darle Tu eres tan pretty como la flor, oye me ya Lumina mi noche y me empieza a tentar Quisiera ser el que te ama, el que te besa Y si no lo puedo, yo lo voy a intentar Déjame amarte una vez más Algo te quiero expresar Sabes que te quiero, eso aquí es verdad No lo debes tú dudar Porque bien sabes que te quiero Con sinceridad te necesito No lo debes tú dudar Déjame tocarte y acariciarte Y con mi cuerpo llenarte, llenarte Y déjame tocarte y acariciarte Y con mi cuerpo llenarte, llenarte Ay sí, yo quiero una chica feliz De esas que son pretty que no te hacen sufrir Sí, yo quiero una chica feliz De esas que son pretty que no te hacen sufrir De esas que te agarran y te dicen papi Contigo voy a estar todo digo mirada el fin Digan lo que digan no me van a separar Hablen lo que hablen no lo van a lograr Piense lo que piense a tu lado voy a estar Porque este amor es sobrenatural Te lo digo sí Yo quiero una chica feliz De esas que son pretty que no te hacen sufrir Sí, yo quiero una chica feliz De esas que son pretty que no te hacen sufrir Déjame tocarte y acariciarte Y con mi cuerpo llenarte, llenarte Y déjame tocarte y acariciarte Y con mi cuerpo la... Déjame amarte una vez más Algo te quiero expresar Mase, 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 mase Te quiero, te quiero, con sinceridad, te necesito, te necesito, no lo debes tu dudar, ay bien sabes que te quiero, te quiero, con sinceridad, te necesito, te necesito, ay no lo debes tu dudar, ay bien sabes que te quiero, te quiero, con sinceridad, te necesito, te necesito, ay no lo debes tu dudar. Gracias.